El presidente de la Junta de Fiscales, Carlos Álvarez Rodríguez, la mañana de este viernes, se refirió al caso de Julio Ocampos Prado, exgerente de presupuesto del fenecido gobierno de Gerardo Viñas Dióces. Si bien es cierto, nosotros como fiscales no estamos en tema de adelanto de juicio, pero yo creo que ahí ha habido un error del juez. El abogado cuestiona el hecho de que el magistrado no haya tomado en cuenta que Ocampos Prado fue quien autorizó el pago a la empresa, a pesar de las recomendaciones del exgerente de obras de la sede regional. Pero el hecho mismo ya de, en primer lugar, haber sacado de una partida de inversión pública para hacer un pago, lo cual está prohibido por ley, y pese a que ha tenido ahí inclusive comunicaciones de su subgerente de obras, el señor Ancajima, Ancajima, que le decía no lo hagas, no lo hagas, y de manera reiterada, sin embargo él arriesgó, hizo, y ahora tenemos el problema, ¿no?, que se ventila en los fueros judiciales. El jurisconsulto cree que en segunda instancia el juez dictará la nulidad de lo resuelto el pasado 20 de mayo. Por la forma como está el contexto de la resolución, creo yo que se va a pronunciar por una nulidad, disponiendo que otro juez dicte, bueno, lleve a cabo la audiencia y prisión preventiva, y ahí nuevamente la fiscal provincial tendrá que ir a argumentar, ¿no?, cuáles son los fundamentos por los cuales se está pidiendo la prisión preventiva. Es necesario indicar que el juez Roger Benítez, del segundo juzgado de investigación preparatoria, declaró infundado el pedido de prisión preventiva para Ocampos Prado, quien hoy goza de una medida de comparecencia restringida y debe pagar una caución de 50.000 nuevos soles.